Música A partir de este año, en nuestra facultad se va a implementar una nueva tecnicatura como carrera de perigrado que tiene que ver con la gestión de sistemas de riego. Y la misma comenzaría en el mes de septiembre, desde dos años y medio de duración, con una salida laboral que nosotros entendemos que estará destinado no solamente a organismos públicos, ya sean nacionales, provinciales y municipales, sino que tiene una gran inserción en la actividad privada. El perfil del técnico en gestión de sistemas de riego está orientado a llevar adelante tareas de topografía, relevamiento de características de suelo, análisis y determinación de la aptitud del agua para riego, mantenimiento, control y seguimiento de sistemas electromecánicos y electrónicos del funcionamiento de los mismos y finalmente hacer una transferencia del conocimiento a los productores de manera de transformarse en un puente o en un intermediario entre los productores y los profesionales del área de la agronomía, de la hidrología y de la hidráulica. También está previsto la posibilidad de que estas tecnicaturas den lugar a este trabajo independiente, entonces está previsto algo vinculado con el emprendedorismo y la posibilidad de dirigir sistemas de riego de parques y jardines. Lo que queremos señalar es también que están previstas dos cortes, o sea, dos años en que hay periodos de inscripción, que el primero sería este año y obviamente el segundo será en el año 2018. Gracias por ver el video.